Hablar de seguridad privada lo hacemos de la mano de Ideas y de Juan Ibarra. Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los cursos que acabáis de empezar, también vamos a hablar de la gran demanda de planificación, de muchísimas temas que tenemos preparados y de uno que a mí personalmente me interesa mucho, las oposiciones a Hacienda. Esto nos ha descolocado totalmente, pero vamos a ir por orden. Empezáis un nuevo curso, cuéntanos. Efectivamente, siguiendo nuestra línea habitual, vamos haciendo los certificados profesionales y también trabajando en la línea tradicional. Ahora actualmente tenemos en funcionamiento un certificado, que de hecho los chicos, que es la edición número 5, los chicos están haciendo el módulo de psicología con el profe Temu. Y el 22 de este mes, o sea el 22 de octubre, empezamos la sexta edición del certificado profesional. En esa misma fecha también empezamos lo que es el curso tradicional, el que son 180 horas para luego examinarse en la policía. Y también iniciamos esa misma fecha, es como la fecha... El día X. El día X, el 22 de octubre. En nuestro centro de Ibiza también, como sabes que tenemos centro en Ibiza. El día 22 de octubre también empezamos el curso tradicional en Ibiza. Entonces venimos trabajando en nuestros certificados habituales y el día 22 empezamos la nueva tanda de vigilantes. Yo siempre se lo pregunto a Inés y no se moja. ¿Qué es mejor, el certificado o el método tradicional de oposición? Hombre, si Inés no se moja es por algo, ¿no? Pero son dos formaciones muy diferentes, Julio, la verdad. Yo creo que ahí va un poco en la necesidad o en la posibilidad que tenga cada persona, tanto de tiempo como en lo económico. El curso tradicional son 180 horas y el curso, el certificado son más de 350 o si el certificado que es con explosivo y con escolta son más de 500 horas. Uno va a un examen en la policía, la parte física y si aprueba la parte física vas a la parte teórica y el otro son una formación modular. Evidentemente en 500 horas uno ve más formación que en 180. Pero repito, un poco va en función del tiempo y la disponibilidad y en el económico. Hay que dar las dos opciones y cada uno... Exactamente, que cada uno elija. Al final lo que queremos es la formación en ideas es siempre la misma, la calidad es la misma, los temarios son los mismos, uno está más extendido que otro. Pero al final lo que buscamos es que puedan ser vigilantes y poder trabajar. Vosotros os habéis convertido, por decirlo de cierta manera, en los aliados, en los mejores socios de las empresas de seguridad. Porque vosotros lo único que hacéis es formar a la gente, vosotros no sois ninguna empresa de seguridad que presta servicios. Es un tema que siempre es interesante ponerlo sobre la mesa. Nosotros no somos una empresa de seguridad, no somos una empresa controlada de acceso, no somos detectives, no somos directores de seguridad. Solamente nos dedicamos, bueno, sola y con todo lo que implica, a la formación. Entonces nosotros somos una especie de socios o de aliados de todas esas empresas que se dedican a la seguridad privada. Nosotros formamos, capacitamos, reciclamos, creamos vigilantes de seguridad para que esa empresa luego se pueda beneficiar. Entonces somos realmente un socio estratégico para el sector. Además los conocéis muy bien, conocéis a todas las empresas que hay en el sector aquí en Baleares y ya estas empresas están planificando todo lo que es la próxima temporada. ¿Cómo se presenta? Efectivamente. Primero tengo una cosa de lo anterior. Tampoco queremos ser una empresa de seguridad, no es nuestro objetivo. O sea que nosotros con la formación estamos bastante cargados. Porque nos dedicamos las 24 horas al día, bueno, a veces dormimos un poco también, pero todo el tiempo a pensar en cuestiones de la formación. Entonces siempre vamos buscando un poco la mejora constante de esto. Con respecto a la pregunta, nosotros como tenemos relación con todas las empresas de seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel local, que trabajan aquí en Baleares, sabemos que ellos ya están planificando la temporada 2019 y sabemos de primera mano, dicho por diferentes directores de cada una de estas empresas, que hay una gran demanda, que va a haber una gran demanda de vigilantes de seguridad. Muchas mujeres, no que haya aquí un tema sexista, pero evidentemente hay muchos más vigilantes hombres que mujeres y se necesita rellenar mucho cupo femenino. Pero ellos ya están planificando y las previsiones son de una gran demanda de trabajo. Pues ya saben, hay que apuntarse. El día 22 de octubre, ese gran día que se... Efectivamente. El 22 empieza, se tendrían que apuntar antes. Se tendrían que apuntar antes. Pero sí. Y además tenéis formación semipresencial ahora, una nueva plataforma con temario propio, con test... Efectivamente. Siguiendo esta línea que te comentaba, que solamente nos dedicamos a la formación y que estamos todo el tiempo buscando las mejores fórmulas, después de cinco años hemos visto la necesidad de que hay mucha gente que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia y por cuestiones de desplazamiento no pueden hacer el total de horas. Entonces, hemos diseñado un producto que es la formación semipresencial. No es que la hayamos inventado nosotros, pero sí que hemos adaptado todo el contenido de ideas a que la gente también se pueda formar semipresencialmente. Esto quiere decir que hacen la mitad de las horas a distancia y la mitad de las horas presencial. Pero tenemos plataforma propia, tenemos temarios propios, contenidos propios, test propios. O sea, no hemos ido a comprar nada afuera, sino que de lo que teníamos... Lo habéis adaptado todo específicamente para... En nuestra plataforma, sí. Hemos un trabajo muchos años, de muchas horas, muchos profes. Por ejemplo, nuestro amigo Tino Alcázar, se ha pasado muchas horas escribiendo test y revisando temarios. Pero ahora tenemos la posibilidad de poder ofrecer este producto también a la gente. Siempre innovando, ¿eh? Siempre haciendo cosas... Hombre, buscando lo que sea más cómodo para que la persona al final, lo que te decía al principio, queremos que sean vigilantes de seguridad porque sabemos que hay trabajo y que hay mucha demanda. A su vez, las empresas de seguridad, que también son clientes nuestros, porque nosotros luego le damos los reciclajes, sabemos que necesitan gente. Los alumnos necesitan trabajo. Entonces, es un círculo virtuoso que se dice, el famoso win-win, donde todos ganan. Y entonces, un poco apostamos a siempre estar buscándole la solución posible. Y como siempre habláis, en ideas de formaciones con gran salida laboral, como por ejemplo, la de las oposiciones a técnicos e inspectores de Hacienda. Esto... Explícanos cómo se come esto. Bueno, esto nosotros, como comenté en la anterior visita, siempre buscamos formaciones que tengan salida laboral. El tema de la oposición era un mundo que no nos queríamos meter mucho. De hecho, siempre hemos tenido propuestas para hacer otro tipo de oposiciones, pero entendemos que hay academias que son muy especialistas en este tema. Entonces, siempre hemos pasado por alto. Pero ahora, hemos hecho un fichaje o un convenio con un coordinador y con un grupo de profesores de excelente nivel y con muchísima experiencia en el mundo de las oposiciones de Hacienda. El Messi de Hacienda. El Messi de Hacienda, efectivamente. O el Cristiano, para que... Que se ha rogado. Bueno, ahora ya no está, pero... Para que cada uno tenga su gusto. Y hay más de 400 plazas de técnico y hay más de 100 plazas para inspector. Entonces, a partir de este volumen de puestos de trabajo que se van a ofertar y a través de este convenio pues hemos visto que es una excelente oportunidad también para que ideas poniendo toda su infraestructura y aliándose con personas que son especialistas en la materia poder ofrecer esto. Es otro campo totalmente diferente a la seguridad privada, pero con gran salida laboral. Entonces, seguimos manteniendo nuestro espíritu de ayudar, colaborar y acompañar a que las personas puedan tener un trabajo mejor que el que tienen actualmente. Pues, Juan Ibarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en 15 días. Vale, y una cosa, pues, si me queda un minuto de aire, porque sabemos que eres un gran deportista y un gran deportista del paseo marítimo. Esto es que nos encontramos caminando por el paseo marítimo. Y hacerte regalo de una camiseta de ideas. Me la ponte, la ponte para irnos al paseo marítimo. Que se la damos a los alumnos para la parte física, así que para que puedas pasear por el paseo marítimo. Por el marítimo. Esto, en pocas palabras me ha dicho, está en fondón, vete a correr un poco coñada esta. Gracias. Gracias a ti. Saludos. Gracias. Gracias. Tiempo de leer. y orden para...